Tú vibras diferente a las demás Tienes una mirada que me encanta, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha por mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha por mí, tú me resaltas Tú no tienes amiga, tienes pura conocida Ella es calladita y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene, le da paso y lo esquiva Tienes un grupo de fan, cosas bien y cosas van Todo pasa sin afán, ella me tiene de fan Tú muy felices es su plan, entregar lo que le dan Buena y mala chenca, anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos en la faz Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Tienes una mirada que me encanta, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha por mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha por mí, tú me resaltas Mami, tú estás como me buscas, me peleas Y me buscas de vestir carter de arriba a abajo Porque luzca la posición que tú tienes No la tendrá otra nunca Que pesar mi ex Si solamente somos tú y yo 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 Lo que podemos hacer De los temores de la vida no se vive Y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro verte lo que pidas Siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor entonces que es asexo Soy el ratón que comerá tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llenas de besos Lo malo que me encanta es con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos en la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Tienes una mirada que me encanta baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha por mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami tú me encantas baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha por mí Tú me resaltas Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos en la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Hola Sigue disfrutando de buena música en Mundo Latino Y no te olvides de activar la campanita Para recibir las notificaciones Y de suscribirte Muchas gracias Y no te olvides de activar la campanita